El carnaval que es de todos, la TV que es del pueblo, nos vamos y ver. Les cuento, ahí vemos la concentración, cómo está ingresando a la avenida la Escuela de Samba. Rampla está dividida en tres sectores y este año cuenta la historia o le hace un tributo al samba. Cuenta la historia del samba desde los orígenes africanos hasta llegar a la ciudad de Artigas, en donde comenzaron las batucadas, las batucadas que hacían samba ya por los años 80. En 1984 nace la primera escuela de samba que es Académicos, después en el 89 Barrio Rampla. もし las batucadas, las batucadas, las batucadas sobre esa�� con la barriera, con las batucadas que seca a mano receiving, con las batucadas y las batucadas que te gustan los 4 y, ¡Alejé de baquea! ¡Alejé de baquea! ¡Oye, ahí regreso, jeia, la tiración ¡Mirma da palma da pão! ¡No todo se enreveja! ¡No rio de janeiro a glora! ¡Mem poesía, la danción a la pón! ¡Gerreiro yo soy! ¡Gerreiro yo soy! ¡Nos platuques de bandida! ¡Nos platuques de artigas! ¡Nos platuques de artigas! ¡O más yo soy que! ¡Cinguleta! ¡Cinguleta! ¡Vecaí! 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 Barrio Rample que trae este año como intérprete a Igor Sorriso hombre de Río de Janeiro que ha estado en la escuela Vila Isabel y bueno hoy está en Artigas el otro día estaba Gustavino Oliveira que salió con Imperio de la Juiz y hoy está en Río de Janeiro como director de música de una de las escuelas allí del grupo especial de Río de Janeiro ¡Batería! ¡Fichón, Néstor Júnior! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Existencia! ¡Vamos con él! Los autores del enredo son Bianca Berens y Guarací Feijó este enredo este tema que cuenta la escuela en sus 30 años tributo al samba Rampla es Bamba Abriendo el paso de la escuela Néstor Suárez que es el presidente de la escuela de samba Barrio Rampla ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos! 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 Escuela de Samba Barrio Rampla desfilando por Avenida El Ecuador Ahí está su presidente, Néstor Suárez. La comisión de frente de la Escuela de Zamba, Barrio Rampla. Cuando el encanto del batuque Bantú se encontró con los herederos de Siata. Del batuque Bantú ancestral derivan las raíces del sonido de nuestros tambores, herencia de la negritud latente guardada en nuestro ADN. Cultivada por los negros africanos esclavos. Cuando esa sonoridad cruzó el mar y arribó a tierras americanas, se produjo el encuentro encantador del batuque Bantú con los zambistas, herederos verdaderos de Siata, lo que mantiene viva los orígenes y esencia del samba renovados en cada carnaval. Salmo Silva es el coreógrafo de la comisión de frente de Rampla. 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 Ahí el elemento alegórico de la comisión de frente. La puerta estandarte, Rampla es mi bandera, el samba solicita permiso. El estandarte de Rampla pide permiso para realizar el tributo, una manifestación de amor al samba en su estado más bruto. Porque el samba es el alma de Artigas y es en el carnaval donde nuestro pueblo manifiesta toda la alegría contenida. Mariana Leite es la puerta estandarte. Se aproxima el maestro Sala y Porta Bandera. Los guardianes yorubás resguardan el manto de luchas y glorias. Esos representan el maestro Sala y Porta Bandera. Es la primera pareja. Un grupo de 12 guardianes yorubás tiene la finalidad, con sus matices africanos, proteger el pabellón de la escuela con elegancia de la Porta Bandera. Gustavo Tirirí y Fabián Almeida son la pareja de maestro Sala y Porta Bandera. La primera pareja. Gustavo Tirirí y Fabián Almeida son la pareja de maestro Sala y Porta Bandera. La primera pareja. MÚSICA Leite a todos. La primera pareja. La primera pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que circula por los terreiros. En muchas etnias, Banto, el ombligo es visto como una forma de conexión con las energías ancestrales del universo, siendo la ombligada una danza creada a mediados del siglo XIX, que tiene sus orígenes y sus raíces en África. El batuque de la tradición de los pares que circula por los terreiros preserva esa característica de la ombligada, el encuentro, el toque de los ombligos entre sí, entre hombres y mujeres. Es una danza que también se denomina Mazemba o simplemente Semba. Ahí la evolución de Barrio Rampla. Carro abre alas, África, los orígenes y las raíces de los tambores que vienen de allá y las pequeñas Áfricas que esperan de este lado. El samba como género musical y estilo de danza tal como lo conocemos hoy día tiene sus raíces en el tronar de tambores ancestrales que quedaron del otro lado del océano Atlántico en África. Los batujeros hacen redoblar los tambores, traen consigo la fuerza mítica de la realeza africana, herencia de negritud dejada por los antepasados, aportando al Brasil en las pequeñas Áfricas que se fueron formando de este lado del océano. ¡Empete ahí! ¡Empete ahí! ¡Voy, ven, así gracias a usted! ¡Alabri mulata! ¡Ven, samba, no pe! ¡Florecía de que tal! ¡Sombrada, damarilera! ¡Es canchón! ¡Opa, guarda, frío! ¡Espote! ¡Espote lo que unido emoción! ¡No compas su corazón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En besos ven a usar estiración! ¡Viva la palma de la mano! ¡Oy! ¡Y no río, no río! ¡No río de janeiro a flora! ¡A la Nación Quilombiala! Quilombiala es el término que designa a los negros africanos esclavos que huían de los ingenios para el quilombo. La Nación Quilombiala mantiene sus tradiciones bailando el samba y cantando porque hace del batuque el clamor de quien sufre en la piel la amargura de la esclavitud quienes se encontraron en la música y en la danza a su salvación. ¡Viva la Nación Quilombiala! ¡Viva la Nación Quilombiala! ¡A la de las Baianas! ¡Las Tías Baianas! ¡A la número 3, Tías Baianas! Es la denominación dada a las señoras negras y afrodescendientes muchas de ellas originarias de Bahía que se van a vivir a Río de Janeiro a partir del final del siglo XIX. Guardianas de las costumbres y creencias que componen la majestuosa cultura africana estas tías eran hábiles cocineras, famosas por sus temperos que daban sustancia a los hermanos de color y del batuque. La más famosa de ellas fue Teasiatá y hasta hoy la presencia del ala de Baianas en las escuelas de samba es una referencia a la importancia de estas señoras para la organización del carnaval. La voz del morro, samba, es resistencia. La voz del morro y el tronar de los tambores de África que quedaron más allá del océano reproduciendo en estas pequeñas Áfricas que se establecieron de este lado del mismo y la majestad negra en todo su esplendor con sus creencias, sus hábitos, sus costumbres que se traducen en samba y resistencia. La voz del morro muestra en la práctica cómo el samba africano se transformó en el samba brasileño que agoniza pero no muere haciendo más fuerte al pueblo. Ven a la ronda, pues zambar es vivir los estilos del samba a las 5. El samba en cuanto a estilo musical existe registrado oficialmente hace más de un siglo atrás y son diversos los géneros del samba samba de raíz, samba de rueda, entre otros. La voz del morro muestra en el samba de rueda, entre otros. La voz del morro muestra en el samba de rueda, entre otros. La voz del morro muestra en el samba de rueda, entre otros. Malandros y mulatas, los reyes de la chinga. Primeramente habrá que diferenciar inmediatamente al malandro carioca del samba. El malandro asociado a la religión y a la africanidad. Enseguida viene la reina de la escuela Camila Cantos con las musas y el samba de donce abriendo caminos, abriendo caminos al tributo. Esa es la batería, es el corazón, el corazón de la escuela de samba Barrio Rampla. ¡Late, late! ¡Late, late! ¡Late! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda pareja de Maestro Sala y Porta Bandera representando la Marqués de Zapucaí, la Apoteosis, el Zambódromo de Río de Janeiro. En la pasarela del samba más famosa del mundo se encuentran la Marqués de Zapucaí, los Arcos de la Apoteosis, representados en esta ocasión por la segunda pareja de Maestro Sala y Porta Bandera. Gelson Pereira y Yanaina Rodríguez. El Rey Momo, Su Majestad. La Alegría es el Rey Momo, Maestro de Ceremonia y Guardián de las Llaves de la Ciudad. El anfitrión oficial que abre los festejos de la conmemoración de carnaval. Desde su trono, de Majestad de la Alegría observa y le hace reverencia al público invitando al cortejo del pueblo a participar en la más bella ópera callejera y popular en la avenida del samba. Alegoría samba de enero a enero. Es el tercer carro alegórico de Rampla. Es innegable que Río de Janeiro es internacionalmente conocido como la capital mundial del carnaval porque como sabemos en Río hay carnaval de enero a enero. La orla carioca famosa por su deslumbrante belleza natural donde sus heredas parecen reflejar las olas del mar y las curvas de las melodías y notas musicales. Recibe a turistas de todo el mundo que se rinden al batuque fiestero. Esta alegoría cierra el tercer sector de la escuela de samba Barrio Rampla. En el próximo sector ya Rampla empieza a contar de esa historia, de ese tributo al samba desde los orígenes hasta pasar por Río de Janeiro. En el cuarto sector hablará del samba en Artigas y de los 30 años de Barrio Rampla. En esta alegoría cada uno de los integrantes de los destaques lleva el estandarte de cada una de las, es decir, están los dos estandartes de las escuelas de samba de Río de Janeiro. ¡Venga ahí, espera a mí! Los caballeros de San Jorge, a las 13 de San Jorge, el soldado romano, caballero de la capa 2 y al señor del hierro y del metal, el patrono de millares de devotos desperdigados por todo el mundo. Inclusive, en la escuela de samba Barrio Rampla, es patrono de la escuela de samba Rampla, empuñando su espada que comete infortunios, adversidades e imprevistos. Se cubre de un manto rojo de amor. Guerrero Soy, dice. Guerrero Soy, dice. Guerrero Soy, dice. Guerrero Soy, dice. Blanco, jugo. Guerrero Soy, dice. Sendero Soy, dice. Guerrero Soy, dice. I cuando, a pesar a la�� que iba a acabar. A la que representa el club atlético Rampla, la primera década de la escuela. En el año 89, Rampla presentó por primera vez cuando entró a la avenida, un enredo sobre el club atlético Rampla, el del barrio. justamente porque había ascendido por primera vez a la Divisional de Privilegio, la Divisional A del Fútbol de Artigas. Al paso y al compás de las fiestas populares brasileñas, la segunda década de Rampla, que se caracteriza por el Boy Bumba, uno de sus enredos también allá por el año 2004. Del enlace cultural entre Uruguay y Brasil, al paso y al compás de las fiestas populares brasileñas, se da el encuentro entre el sonido de los cortejos de Bumba a Me Boy y el pisar fuerte del suelo del samba, un homenaje a la diversidad de festejos que emanan del pueblo brasileño y sus particularidades regionales. Coespino de Vigilio Somos la carta marīneira Est structure te on No cuadrón de殺. Escorde Escorde No teu Daipta Emboción Tu toma No corpo Convago No corazón T brutal A perecha vaga Veha a Environment Respira Theory Germán Va amount E no Rio No Rio No Rio de Janeiro A Fola Eu EnUEGO X Guerreos Guerreiros Su Infin Pero ¡Gracias! 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 Alegoría, la última de Barrio Rampla, Bravo, Rampla, 30 años de luchas y glorias. De esta forma cierra la Escuela de Samba a Barrio Rampla, con su desfile tributo al Samba, Rampla 2019. Desfile de Escuelas de Samba del Carnaval de Artigas, por la red uruguaya de televisión, por Artigas Televisión para todo el país. De esta forma cierra la Escuela de Artigas, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión. De esta forma cierra la Escuela de Artigas, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión. De esta forma cierra la Escuela de Artigas, por la red uruguaya de televisión. De esta forma cierra la Escuela de Artigas, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión. De esta forma cierra la Escuela de Artigas, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión. De esta forma cierra la Escuela de Artigas, por la red uruguaya de televisión, por la red uruguaya de televisión.